Llegaron las fiestas de diciembre y nosotros las celebramos con nuestro especial de fin de año. Únase a este recorrido por la historia y la música, acompañados por la marimba de concierto del Palacio Nacional de la Cultura y todos los que hacemos la televisión legislativa. Especial de fin de año, del 22 de diciembre al 3 de enero, desde las 20 horas, Canal 9, el canal del Congreso de la República. ¡Feliz Llegaron, chau!